Muy buenas a todos, seguimos aquí con Gears Tactics Bueno, siguiente visión de la historia He hecho otra que me daba una indumentaria Guay, guapísima ¿Se la he puesto? ¿A quién se la he puesto al final? Ah, se la he puesto aquí, a la francotiradora Os la enseño rápidamente, es una Pecherita de ítem épico Que te da más 10% de evasión Y luego la habilidad a darlo todo Que es básicamente que recibes un 15% Más de daño, pero haces Un 15% más de daño Y teniendo en cuenta, perdón, que esto Es una francotiradora, pues yo creo que Que nos viene muy bien el poder Pues eso, un poquito más de daño y es la que menos Tiros va a recibir, con lo cual Es una buena idea A mi parecer, bueno, nos metemos En Aguatepeor, misión de la historia La segunda pista De Mikaela Sobre la ubicación de Ukon Ha conducido al convoy a Clayborne Una ciudad cercana infestada de locos Prepárate para lo peor Necesitamos que Gaves y Mikaela sobrevivan Let's go Vale Sí, yo creo que este Tandem Viene fenomenal Tú para curar Y estos tres explosivos Así que vamos a ello Venga, vámonos Let's go La siguiente pista de Mikaela Tiene buena pinta Como dijo Hay mucha actividad locust En la ciudad de Clayborne Ukon está ahí Preparaos para cualquier cosa A por Ukon Pues venga A por Ukon Todo se ha dicho Uh Se lo llevan a rastras Aquí hay un montón de larvas Muy bien Está cerca Una de las mascotas De Ukon ¿Quién será? Muy bien Escuchad Debemos entrar por el puente No hay agujeros Y no pueden flanquearnos ¿Y qué hay de eso? Bueno Al menos oiremos si viene Eso desde luego Menú bicharraco Tiene que ser eso Madre mía Bueno Lo bueno Vamos por un puente Con lo cual es todo de frente Así que A lo mejor aquí Dos francotiradores Me hubiesen venido mejor ¿Quién sabe? Pero Bueno Que nos están esperando Loco Ponen el móvil de silencio Que me están llegando Demasiados whatsapp Ya era hora Joder Las larvas se han hecho Con el puente Y ahora está plagado Tendremos que luchar Para cruzarlo ¿Cuál es la novedad? Lo difícil será Encontrar a Ukon Cuando lleguemos Con el escándalo Que vamos a armar Lo más seguro Es que nos encuentre El primero Básicamente Pero bueno El caso es que Ya tenemos aquí A cuatro tíos Pum 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 Vale Rifles normales Luego tenemos variantes Habrá que pasar Por aquí encima Por aquí por la izquierda Y me imagino Que se podrá pasar Por aquí abajo A la derecha Llegamos a esta zona Uf Zona elevada Pero bueno Vale Llegamos a esta otra zona Con posiciones elevadas Posibles francotiradores Ojito eh Y tenemos que llegar Hasta aquí Vale Se puede hacer Se puede hacer Bien Vale Si Eh Si 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 84 62 62 62 84 Vale Tu Vale Eso 30 Tal Tengo dos opciones Una es Disparar sin más La otra es Eh Pillarles en plan Uy, aquí arriba se puede subir, ¿no? No sé No sé cómo hacerlo, sinceramente Sin plan uno a uno ¿Sabes? Sin plan, me pongo aquí Y te pillo a ti Tú eres la más lejana Dos de tres Sería dos de tres A ver si soy capaz de hacerlo bien, ¿eh? A ver Vale, pues pilla A este solo Vale, entonces me queda el de la derecha Y el del fondo Uff, tú no te puedes venir aquí Y pegarle un tiraco Del tirón Pues vente aquí Ojo que aquí ya me están viendo Dos mil, ¿sabes? Pero bueno, el caso es que tú Te revientas Estoy lista Vale Y tú te puedes venir Dar el mismo clic aquí, ¿no? Aquí Si nadie falla Todo esto está controladísimo Para que nadie falle, ¿sabes? Rastreando ¡Evoilá! Dale caña Va Interrumpido Al menos no se mueve Vale Ay, se me activa a dos Con lo cual el último puede disparar O coger Pero bueno, ven Está bien Vale Vale, vale No me ha dado mucho Está bien, está bien Vale, falla Perfecto ¿Viene uno por atrás o es cosa mía? Ah, bueno que este se ha puesto aquí Vale Está bien, está bien, está bien Dentro que cabe está bien A ver, tú Me interesas tú En plan ¿A quién puedes enchufar perfectamente? Puedes enchufar A un montón, ¿no? Vale Vale, dale a este Incapacitado Me parece perfecto Te quedan dos Dale a ese Incapacitado Me parece perfecto Y ahora le vas a hacer Esto A ver Tengo una habilidad pasiva Que si fallo Me la vuelve a activar Para la siguiente Mi día no falla, claro Pero bueno Al de arriba del todo 68 Y 68 Pero le matas Dale calla ¿No? Dale con este y le matas Y recargas, ¿no? Estoy sin munición Ya, pero ahora recargas por la habilidad No hacemos nada Pero ya tienes todo cargado Es una cosa que me ahorro Vale 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 Entonces Tú Vamos a empezar a rematar a la peña No puedo rematarle por aquel de allí Ah, bueno Porque estos tienen De verdad Vale Si yo te reviento a ti Los demás tienen un punto El problema sería ese Pero se lo puedo apañar con este Ah, bueno, no Espérate Que es que está aquí el otro Recibido Pues a ver Eh, tú No Pues Tampoco Vente aquí Revientale Por Dios No falles Esa es la buena Buenísima Buenísima Vale Y lo que vas a hacer ahora Aunque solo te quede un tiro Es cubrir ahí Y cualquiera de esos datos que se mueva Le enchufas Vale Tú tienes que Eh 71% Claro, es que lo suyo sería A ver Si le rematas Es un punto solo, ¿no? Luego vuelves Vale Perfecto Remátale Le da un punto más a la francotiradora Una muerte de libro Puedo rematar a este también Entendido Vale Ahí se me ha ido un poco la olla Pero vale Está bien, está bien, está bien Ya total Larva liquidada Y te queda un tiro Se lo pegas directamente Vente, vente Vente a resguardo, ¿vale? Vente a resguardo Que lo has hecho perfecto Vale Este está cubierto Con lo cual Tú tienes ahora Cinco Y tú tienes dos Vale Está más cercano Es un 10% de probabilidades Vale Pues voy a pasar primero al otro Y es básicamente Ponerme aquí Dos de cinco Es que no sabes ni por qué No va a venir Ningún problema Vamos, crack Y nos curo a los demás Vale Y entonces me pongo aquí Y me pongo así Cualquiera de esos dos que se mueva Le enchufo Con lo cual la franco La vamos a poner tal que aquí Y te vamos a poner un rango Tal que así Para que nadie se le acerque Vale, pues yo creo que está bastante nice No, esto está Vamos De momento va muy bien Ese pilla Dos veces Le dispara Muy poquito Ese pilla Bueno, bueno, bueno Por supuesto Que lo estamos inmortalizando Va a quedar para posteridad Vale El caso es que Si con esta puedo Reventar alguno Y romperle Impresionante Impresionante Dale al otro Estoy bajo, mínimos Te queda uno O recargas o disparas Dispara Madre mía Increíble Uno más ¿Inmortalizado querías? Muy bien Inmortalizado Bueno, espera No sé con quién me conviene más Hacerle el finish Pero bueno Ahí va Vale, tranquilo Déjame Que corte un poquito La cosa Vale, ahora Ponte Ponte aquí a cubierto Ok Vale, despacito No tenemos prisa No hay Cuestión de Tener que correr Sí o sí Así que Vamos con calma Ellos están subidos Arriba Tengo que posicionar bien a la francotiradora Y el resto va todo perfecto Ok, ok, ok Si te pongo aquí No ves a nadie Y tú puedes moverte En una posición Venga, bájate aquí abajo Bájate aquí abajo Y ya veremos a ver ahora Qué hacemos Porque es verdad Que aquí A la espera Está ya mucho mejor Pero bueno Y tú Y tú Y tú Y solamente tú Me puedo poner aquí abajo Y no me ve nadie Lo que pasa es que gasto muchos movimientos Y me pueden venir Flanquear Dispararme Y demás Pero me voy a arriesgar Me voy a arriesgar Sé que es un movimiento muy muy arriesgado Lo sé, lo sé Pero está ahí Hay que correr riesgos de vez en cuando Uf, le ve uno de ahí Vale, este viene a flanquearme No, se retrasa ¿Se me dispara? Tiene pinta de que sí Vale, eso significa que me tiene pillado con el franco Vale, con estos dos no me puedo mover En cuanto me mueva Me dispara ¿Vale? Así que Hay que empezar a romper aquí patrones de Vale Bien, bien Por lo menos el franco está libre Si yo me pongo aquí Le ves, ¿no? Perfecto Vale, tienes que recargar Recargando Y puedo o darle un tiraco Es que no sé si le va a pillar Para dispararlo Venga, arriesgate Una larva muy sospechosa Había que intentarlo Vale, tú Tú lo que puedes hacer es Para que no tengamos problemas Le lanzas aquí Un boloncio Vale Y ya no tenemos problema con ese Haciendo amigos, ¿eh? Te quedan dos movimientos Esto sigue sin movimiento Muy complicado Muy, muy, muy complicado No me gusta, ¿eh? No me gusta Mira de proximidad ¿Llegas con la mira de proximidad? No No, 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 no Vale, pues te pones Aquí Tomando posición Y aquí se acerque Por ahí Zona de tiro establecida Esperemos que no haya ningún franco Por ahí al fondo Tú que te puedes mover Tú sí Vale, llegar No vas a llegar Pero sí Te pongo aquí Es lo más cercano Lanzamos granada Perfecto Y le salvo el culo ¡Vámonos! A lo mejor estoy gastando muchas granadas Pero bueno Yo creo que va bien la cosa ¿Vale? Y ahora es Te vienes aquí Y te pegas a la pared Vale, y ahora tenemos que coger La posición de altura ¿Vale? Y con un poco de suerte Hasta la próxima posición de altura Han pasado los Vale, han pasado los turnos suficientes Como para poder lanzar Más minas Estoy listo Vale No hay ninguna posición De cobertura total, ¿no? Salvo esta Pero es 3 de 3 No me interesa Vente aquí Que no me puedan flanquear Tampoco mucho por el lateral En posición y alerta Adelante Bien Tú ponte aquí En movimiento Y vamos controlando el tema Vamos avanzando bien De momento está guay la cosa Tú Usted está en guardia Nada Tú simplemente vente ¿Dónde puedes llegar lo más lejano? ¿Dónde puedes llegar? Sin complicarte la vida Eso es Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre Venga, perfecto Te escucho Y tú Y tú Y tú ¿Te puedo subir aquí arriba? Sí, pues ahí Venga, no me va a meter nadie Por la izquierda Y desde aquí arriba Lo controlo todo Si ese tío se mueve Tranquilos Eh, acribillo Que los infames No se nos echen encima Que retrocedan Vale No hay problema con los infames Tranquilo No hay problema No hay problema Está todo controlado No miréis abajo No hay más que agua Y un precipicio Que te cagas Yo me voy a venir aquí Dos de tres Y me voy a ocupar De Esta zona Preparo el perímetro Vale, son dos los que se me van a acercar Sin problemas Tu recarga Vale, estoy bien Vale Y tenemos dos acciones Pues Esto que era Disparos de gran potencia Vale Pero de momento No me hacen falta Cárgate a uno Bueno Sin problemas Tu ponte ahí Y dispara todo lo que se mené Y tu igualmente Te pones aquí Como vas de arma Recargas Y a todo lo que se mené Y le disparas No te dejes nada O sea Vacía el cargador Y tú tienes que llegar rápido Vale Pues tú llegas ya O sea que Perfecto Es lo malo del franco Que le dejas atrás Para que te cubra Pero luego es la que más tarda En llegar Me ha quitado dos Pero bueno Ha bajado Vale No llegas No llegas No llegas No llegas Y llega Tío Vaya por Dios Vale Los demás Si que no llegan ¿No? Vale No hay problema Ahora Con estas ejecuciones No es conveniente Así que Nada Pues Vamos a ir disparando Uno Esto es con tranquilidad De un en uno ¿Ves todo lo que tienes? No Pero vamos a ir con calma Toma Tú cárgate A este Si puedes No me pido ni un pelo ¿Sabes? Listo para enviar Al otro mundo Vale Tú recargas Y Medidor Va a ser aquí arriba A todo el que suba Le enchufas Vale Tú cárgate a este Esa es la buena Uf Ha salido para abajo Dale a otro A este Buenísima Buenísima Vamos 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 Esto es increíble Y recarga No te da más Vale A este no le llega ninguno Con lo cual no hay problema Y tú ahora Te vas a abrir aquí Eso es Vale No puedes darle Dale a este Por los loles Increíble Una larva menos Y dale a ese también Venga Por los loles Ese era más complicado Vale No pasa nada Con lo cual Te quedan dos movimientos A ti Pues tú recargas Y te pones a cubrir Esta zona Y si subes por alguno De los dos lados Le cascas Así que no hay problema Estamos a salvo Si no era uno Era el otro Así que nice Vale Pues hay que seguir avanzando Chicos Vente aquí Tú tienes todo recargado Así que avanza sin más Cuidado Tenemos un francotirador En lo alto En lo alto En lo alto ¿De dónde? Será aquí arriba Imagino Vente aquí Vente aquí Vale Informo Informe Quédate aquí Cubre esa zona Aquí estamos cubiertos Y esperemos que vaya bien la cosa Y a ti No sé si ponerte Aquí está este Y si te pongo a Aquí está bien ¿Sabes? En plan de No sé si ponerle O bien esta zona O bien esta zona No sé por dónde vendrá Vamos a ponerle esta zona Que vaya así Bueno Cuidado con tu colega Que le pegas un tiraco ¿Eh? Que te he puesto muy en línea A ver Efectivamente Es que Es que ¿Cómo que se lo merece? Pobrecillo Si le acabas de cribillar Me he dado cuenta después Al ponerle encima Este saco al lado No pasa nada No pasa nada Está bien Está bien Se puede arreglar Se puede arreglar Vale Lo que no he visto Es a su francotirador Que es ese Vale O no Ese no es Vale Sí Con calma Vale Vamos con calma Tú tienes un 72 Un 64 Un 38 Vale De momento voy a activar Esto Vale Para que todos Cuando hagamos daño Sean crítico Y recuperemos más vida Vale Por lo menos estos dos Perfecto Pues ya está 72% Le daremos Muy bien Muy bien Necesito que le des otra Necesito que le cubres así Vale Ahora tú Por Dios Muévete Muévete a uno de tres Yo me encargo Que bien va a ser Agachadita Tienes que recargar O una de dos No le vas a matar No le vas a matar Pero tengo una pasiva Que te recupera La habilidad si fallas Claro que si le atinas A lo mejor No se recupera Y me quedo sin munición Pero claro Es que si nuestros dos No pueden moverse Hay que arriesgarse Venga Dale Un crítico No se la ha cargado Con lo cual No recargamos Vale pues Tienes que recargar Tengo que recargar Exploradora Vale Tú puedes hacer una cosa Te puedes hacer invisible Y liarla mucho Pero claro Si me pongo aquí Este me va a pillar En la siguiente ronda Tendría que ponerme aquí Y puedo poner una mina De proximidad aquí Y a la que uno se acerque La activa Porque seguramente Estos dos son los que Primero se muevan A ver de momento Afirmativo Te puedes mover Si Tú te puedes mover Disparar Y todo me imagino No Tú estás justo en el límite Ah vale vale Pues si estás en el límite Pero no ves a nadie Pero te puedes poner aquí Si Te puedes poner aquí Le podemos hacer Una rotura De No puedo Esto le veo Gasto No La vamos a cubrir Y ya está ¿Sabes? O sea en plan A quien se le acerque Le cubrimos Aquí estamos a cubierto Sí Vale Y tú Es que no sé si Me puedo hacer invisible Y ya se la lío De todo Vamos a hacer los invisibles Vamos a curarnos En salud Vale Y ahora incluso Puedo ponerme aquí Sería uno de tres Le puedo reventar Recibido Que buena es la visibilidad Te puedo reventar Y ponerme Aquí Para que te cubras De lo que te acerque Y poco más Así que Vamos a ver Vale Aún sigo teniendo a este Si se mueve el otro Se va Y el jometazo Que te crió Vámonos Perfecto Nice Cuidado con este Vale Esta Era una posibilidad Eso no contaba yo Con ello Vale Vale Sin problemas Ajá Franco tiradora Te necesito 14% Solo un 14 Lista Estoy a la espera Y tú 48 34 Y si te vas a Aquí Gastas 3 de 3 Porque tienes que rodear mucho No pues hay que arriesgar Hay que arriesgar Que buena Que buena Ya está Ya les he desmontado Toda la estrategia que tenía Recargas Estoy a tope Y por si acaso La cubres Me toca guardia Vale Eh Tu Dale Mátalo Rivéntalo Lo que quieras Falla Lo que te salga Del higo ¿Vale? Que mamula Vale A ver Aquí se supone Que estás un peli Más alta Que tu compañero No le pegaras Un tiro Bueno Al menos no da El compañero Con eso me vale Tu remata Sin problemas Eh Haciendo amigos Eh Muévete aquí ¿Y ahora qué? Pues ahora Tu te vas a mover Aquí Este es el francotirador Dos de tres Vale Ponte aquí Ponte aquí Ya lo tengo Oh no Que este tiene al de curar Bueno Sin problemas Eh Sin problemas Uf Que cagada Vale Sin problemas Ya está Al primero de los dos Que se mueva Le enchufas Venga Se va a mover primero El francotirador El otro Seguramente Pero bueno Vienen las larvas Pero te veo ¿Dónde vas? ¿Dónde te veo? Vale Vale Poca munición Cuidado con este Que es el que me preocupa Ese no quiere que nos movamos Este me va a fijar Vale No me puedo mover ahora De momento Que empiece el show Vale Tres de tres Tres de tres Dos de tres Uno de tres Vale Muévete aquí Se me está complicando la cosa Se me están empezando a dispersar Dos de dos Puedo quedar aquí En medio Uno de dos Estoy un poquito más cerca Y te puedo cubrir Posicionado y alerta Estoy aquí Eh Necesito Que te muevas Aquí Setenta y siete Tengo dos tiros Venga va Franco contra Franco Increíble Y te queda un turno Para hacer la otra Eh Prefiero que des a este Si le das a este Madre mía Pero si es que está un fire Está un fire Vale Pues mira Tú Te vas a venir Y vas a rematar a este Eso va a dar un punto A todos los demás Sobre todo a la Franco Vale Apoyo listo Y a ti te da cuatro Que ya puedes moverte Vale ¿Qué tenemos por aquí? Me puedo venir Hasta aquí Gasto dos Doy un punto a los demás Bueno, bueno, bueno Qué gestión Qué gestión Venga Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Perfecto Cuéntaselo a tus amigos Capullo Vale Ahora a ver Oye Con calma Oye ¿Tú no tienes un punto más? No Vale Este está tumbado No hay problema Con lo cual Me quedan dos Me quedan dos Recarga Vale, estoy bien Por si acaso Ahora tú tienes dos tiros Tienes que recargar Con lo cual tienes un tiro Estoy recargando No pasa nada Todo está bien Si te cargas a este Perfecto ¿Tú te vas a poner aquí? Entendido Remátalo Tienes que recargar No te queda otra Vale Tú estás un poco más de vida Así que Tú le podías lanzar Una granadita Aquí así para los dos ¿Sabes? Porque a ti te van a dar ahora Sí Dame caso Va a ayudar Vale Se quedan en guardia Esos dos Con lo cual Me viene muy muy bien Sigamos avanzando Esta misión A lo mejor pinta un poco Larga, eh Porque tengo que ir Muy poquito a poco Vale Sin problemas Sin problemas Tú tienes la bayoneta Cárgatelo Eso ha sido tan cruel Que no has dejado ni verlo Sí La verdad es que sí No nos vamos a engañar Vale Este es francotirador Así que cuidado con él Y estos dos No Vale Pues vente aquí Y que el franco no se muera Vale Eso está bien Eso está bien Ahora tú Venga rápidamente Para acá 3 de 4 4 de 4 Pues aquí 3 de 4 Ganamos posiciones Estás cubierto del franco Y si a él se les ocurre moverse Les enchufas Franco tiradora Hay que moverse Tienes que venirte Por aquí Vale 3 de 4 Y voy a apuntar Al franco suyo Si tengo suerte Y todo va bien Cuidado de no dar al mío Perfecto Tengo un pixel ahí Para darle Pero está bien Y tú pues Bueno Tengo dos opciones Puedo lanzar una granada Para que Una granada de proximidad Granada de proximidad Me la voy a guardar Ahí Estos dos caen Y seguimos avanzando Vale Yo creo ¿Por qué has fallado? ¿Me lo cuentas? No lo he esperado Bueno No me lo esperaba Pero en guardia Vale ¿Qué hacéis? ¿Venís? ¿No venís? He desperdiciado Una granada ¿Cómo ha pillado el franco? ¿Cómo ha pillado el franco? Vale Y el de la derecha Es otro franco No me había fijado en eso Súbete arriba Súbete arriba Que verás Que susto te voy a dar ahora Dale otra Dale otro Dale otro Cometazo Vale 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 Ahora Pues ahora Mira ¿No tienes para hacer Un remate aquí A colega? O bueno no Porque no estoy inconsciente Pues mira Ahora te subes aquí Estás bastante bien Acubierto Con la pistola Disparas a este Le incapacitas Con lo cual Eso me permite Reven A ver Cuídate Ahí Vale Buen rematito Ojo con la pistola Como le remata Y quédate agachado Entonces La franco Hasta aquí Es 3 de 4 Vale Ahora solventamos El tema de este Pero pillo altura Que eso está bien No es la mejor posición Del mundo Exploradora presente Vale Tú como eres exploradora Explórame Otro lado Vente para acá Dos Un tiro Pégale un tiro He fallado Bueno Voy a que intentarlo Mucho ojo Vale Pero ahora el que está En guardia Ese Y Y tú Y tú Y tú Intenta darle Tienes 4 tiros Dale otra Tiene que estar Vamos Tiene que estar Vamos Vale pues recargas Y de ahí Ni se Ya veremos Ya veremos Luego si aciertas O no Y tú Que te queda Un turno Nada más A Yo me encargo A ver que tal Va Dejame verlo Dejame verlo Ahí Ahí Vale creo que le han dado Los 3 a este Y eso que lo voy a apuntar Ah no vale Franco sigue ahí Moviéndose No 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 cruces Perfecto Hola que ha sido Ay porque no está bien pillado El Nos toca Demos les duro Vale 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 Tú tienes que recargar Hora de recargar No te queda otra Estoy listo Vale Pégale al Franco Pero con la pistola no hombre Venga mata ese Vale Y te queda un turno Estoy aquí Vale vamos a aguantar ese turno Vamos a aguantarte porque No te llevo 2 de 3 Y luego tendría un turno para moverme Para moverme o no Venga me voy a arriesgar va Vamos a dar un poco de emoción a la cosa Buenísima Eso es Vale eso significa que tú tienes otro movimiento más Así que tú recargas Y Toma Apunta bien ahí Perfecto Tú ¿Qué pasa? De momento esperas Eeeh Eeeh 36 81 Dale Si le mato encima No Recargo O sea que dale caña Ahora recargo Bueno 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 A ese no le doy no Ponte aquí Ahora sí Ahora sí Toma crack La que te debía Vale y me queda un turno Con lo cual se puede poner esto así Para que no lo active ese Posicionada y alerta Lista Y ya veremos Y tú es que claro 3 de 3 no 2 de 3 Sí Cubrimos de cerca No quiero sustos Y tú crack Pues te vienes aquí atrás Aunque bueno también te puedo poner así No me fío Te pongo así Venga va Ahora que Moveos Madre mía Parancazo y escopetazo Madre mía Increíble Esta es estrategia pura y dura Muchacho Pura y dura Increíble Vale Pues Uh aquí hay una caja Así que me viene A tope Eeeh Vale Se supone que ahora tengo que cruzar Todo de frente por aquí Vale Y llegar hasta ahí al final Y por aquí a la derecha Imagino que también podré ir Luego habrá que volver a algún sitio Pero bueno 3 de 4 Pues nada Recargo Recarga Entendido Uf Le he puesto muy en medio Pero venga vale Vale Están muy, muy en medio Quédate en esta esquina Eso es Con calma Con calma No veáis enemigos Que no nos interesa Tú vente aquí Estoy aquí Vale Pues ahora quiero que estés aquí Bien Perfecto Justo encima de la escalera Y no ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Quieto, quieto Estás pochilla, eh Ahora te curo con este Claro Claro Es que ten en cuenta Que nosotros recibimos Un 15% más de daño Con la francotiradora, eh Bueno, pues Tú crack Lo que le vas a hacer Ay, no tengo turno todavía Para curar Vale Pues prefiero que tú Cojas la caja Eso es Y ponte estas Por el que dirán Preparo el perímetro Se voy un poco a veces Según me apuntes Vente aquí Que será esta Me imagino Y apunta por ahí Lista Vale Tú que eres tan lista Ponte en esta esquina A ver ¿Cómo está esto? Sí Ponte en esta esquina Y apunta por ahí Pues alguien aparece Pues explora Explora, exploradora Explora Venga, para adelante Voy un poquito mal de vida Pero bueno Ahora a ver Si le voy subiendo Poco a poco de vida Parece que alguien Quiere conocernos Menos rugidos Escuchan de fondo Ay, por un pelo No lo ha cazado Ponte aquí Ponte aquí Abas un pelín más Qué mala suerte He tenido, macho Por un Hola, que por ahí También se puede ir Vale, correcto Vale Vale ¿A esto cuántos turnos Le quedan? No te lo pone, ¿no? Por uno, dos Vale, tú ya tienes esto Con lo cual Me lo vas a lanzar Aquí Ya está, muchacha Cúrala No quiero arriesgar Ni un ápice Pues que curen mucho Con eso, eh También te lo digo Pero bueno, vale Tengo dos opciones Esperar a que aparezcan Y dar Vente, vente Vente aquí atrás Y apoya 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 Eso es Vale Para los que se acerquen más Eh Tú tienes granada Pero no lo voy a usar ahora Lo que vas a hacer es recargar Estoy recargando Y cubrir esta zona En la medida de lo posible Pero Corto No muy largo Para que dispare a los que Más alejados estén Y tú Igualmente Pues Es que claro Se van a activar a la vez Ese es el problema Bueno Pues si alguno llegase a pasar Hasta aquí Que les cubra estos dos Yo los pararé Sí Y tú Una media distancia En esa zona Vale ¡Hala! Venir a por mí Vale Uno parado Muerto Muerto Se retrasa Impresionante Por supuesto Buenísima ¿Avanzáis más? Avanza 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 Un poquito más Un poquito más ¡Escopetazo! ¿Sabes que da nueve de vida? Vale Viene otro más Ese es un franco Ojito con el franco Sí Mi pregunta es Te escucho Si yo me pongo aquí Uh Si te pones aquí Ves al franco también Aquí no Pero aquí sí Lo que pasa es que Aquí estamos flanqueados Me voy a arriesgar Me voy a arriesgar Me voy a arriesgar Estoy bajo, mínimos Bien arriesgado Vale Eh Pues usa esto Con ese Y recargas todo Claro que si fallas No recargas nada Pero bueno No pasa nada Está bien Está bien Acabo con él Cono Lo que tú quieras ¿Eh? Recargando Qué maníaco No rematar las cosas Muchachos De verdad En posición y alerta A la espera Vale Tú a los que se mueva de ahí Les acribillas Estoy a la espera Y tú Tú muévete aquí Porque si no A la que cubres Te van a dar Preparaos Porque como da un paso al lateral Si no le voy a disparar Y al que se acerque Vale Estoy súper bien cubierto Con lo cual no hay problema Venga Venga Vale Viene otro Son normales Perfecto Vale No te preocupes Por la munición Solo remato Por la munición Que sí Uff Venga Vamos El franco Hay que tener mucho cuidado Con él Efectivamente Vale Ese es otro franco Por lo que veo Sí Ese es otro franco Vale Ha sido mala idea Ponerla aquí Pero bueno Vamos a lidiar Con ese tema ahora Sí Eh Tú Vente aquí 73% Intenta darle Me queda una Dale otra vez Vale Vale Uno muerto Eeeh Claro es que si me pongo aquí No puedes Pero si me pongo aquí Son dos de... No, tengo que recargar La tierra Estoy recargando Y aquí no me llega, ¿no? Vale Pues tienes que ponerte aquí Y no me va a llegar Ni de suerte Vale Vale Cubro esa zona ¿Alguna idea? No Sinceramente No Sinceramente No No te voy a engañar Puede hacer mi... A ver Este y este están abatidos Realmente me queda Este y este Este está controlado Con lo cual Si yo me vengo aquí Te lanzo Una de pros... Sí No, no me vale Llego por un pelo ¿En serio? ¿Y si me disparas Sin más? 10% de darle Solo tengo un tiro Hay que intentarlo Joder Vale No, no, no Podría haberle dado con la pistola Y haberle roto el este Sí Si recargo me matará Necesito recargar No porque no me muevo La pregunta es Si me muevo me da Es que si me muevo me va a dar No me puedo mover No me puedo mover Tengo un problemón ahora, ¿eh? Bueno, pero le puedo revivir con este Que estoy cerca No hay problema Vamos a ver qué pasa Me la juego, va Es que para jugarme la prefiero Moverme aquí No, pero es que Si me muevo Me dispara Y me incapacita A la siguiente a lo mejor Me puede rematar Así que vamos Vamos a acabar el turno Y así Me tiene que disparar ahora Con lo cual No me puede rematar Salvo que me dispare Nada Dispara el de abajo Vaya, perfecto Mola como se carga el muro, ¿eh? Vale, y el otro me tiene fijado Con lo cual No me puedo mover Pero el otro tampoco se mueve Eso me parece guay ¿Por qué? Porque yo ahora me vengo por aquí Dos de tres aquí Mira, vente hasta aquí A lo mejor me te he puesto aquí Pero bueno Y otro Tienes que darle caña, ¿eh? Buenísima Ajá Nada, de momento Nada Eh... Dale caña Tienes que darle No puedes fallar, va Recarga Y tienes que volver a intentarlo O bueno O puedo hacer esto así Voy Vale, y pasamos turno No me le he cargado Viene el refuerzo Se pira Con mi pará Aquí me va a chupar Pero bien además Esa ha muerto Y este está libre Bueno, pues... A ver ¿Cómo te lo cuento? No me voy a arriesgar O sea, no me voy a arriesgar Se supone que eso mata al Franco Y toca al otro Buenísima Vale, vamos a la ponte aquí Eh, no Y que no se muevan Vale, entonces tú 3 de 3 3 de 3 Puedes llegar hasta aquí Pero ahí no hay barreras Pues ponte aquí Te pones a cubierto O a lo mejor te disparas A lo mejor no Ya veremos Depende de aquí Los colegas estos Y tú vente aquí Oh yeah baby Oh yeah baby Dispara este Revientalo Vale Y... Eh... Vuelve hacia atrás ¿Qué pasa? Pues que está la cosa complicada Pero vale No sé dónde colocarte muchacha Vengo Vente aquí Estoy en movimiento Vente aquí Y ahora nos intentamos subir arriba Va Venga Está bien la cosa Está bien la cosa Va lenta Pero va bien Va Este capítulo va a ser argillo Eh Se ve venir Vale Mantiene en posición Eso está muy guay Por mi parte O sea Por su parte Más bien Que por la mil 70% 58 Le dejo a nada 84 Listo Vale Y tú 33 23 Disparas Recargas Y cubres ¿No? Venga ¿Cuál más es Probabilidad? Venga Dale a este No sé qué más tenies Pero Un paso parcial Pues venga Recargas Y cuidado ahora Porque esto se viene Bastante complejo ¿Eh? Vale Se viene bastante complejo La cosa Tú 78 64 35 78 Dale un tiro Vale Dale otro Un crítico Impresionante Y Le vas a rematar Así Claro Vale Ajá Tú Lanza una granada De proximidad A lo que viene ser De proximidad O será lanzo normal Es que normal No tengo Si se la lanzo de proximidad A la que se mueva A lo mejor se activa todo a la vez ¿Vale? Pero bueno Me voy a arriesgar ¿Vale? Ahí de proximidad ¡Pum! Ahí la tienes Recargas Recargando Y cubres a tu compañero Vale Por si saltan esas líneas Tú le cubres Venga estoy lista Y tú Pues a ver Me toca disparar A este te lo puedes cargar Vale Si a este le das un crítico Y te lo cargas Sería genial Perfecto Porque ahora Ahora tengo también Una zona segura Estoy por hacer Te recargas O sea La recarga Ya me siento más seguro Bueno Aunque lo mismo Me viene uno por aquí Pero bueno Está bien ¡Pum! ¡Sí señor! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! 2 de 3 Le metes un escapitazo Prefiero venirme aquí contigo Me voy a coger la caja Para que se quede un poquito más atrás Si este no tenga visión Vale La idea es que no tenga visión Disparas a este Eso es Preparo el perímetro Y ahí aguantas Vale Tú En medio remata Dale otra Buenísima Vale Terminad con las últimas Para poder hacer un reconocimiento Recarga Venga Vamos Está bien Está bien la cosa ¿Alguna idea? Sí Pégale un tiraco ¿Qué te parece? ¡Sin munición! Bueno Pues recarga Todo sea eso Tengo que recargar ¿Y lo rematas o no? Venga ya Bueno Había que intentarlo Pam Paran Pam Pam Paran Pam 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 Vigilo Por si no le remata el de arriba Que le remate el de abajo Dale otra Dale otra Pero dale otra Ay madre Menos mal Que tengo un menos 20% de daño En ese aspecto O sea Píntalo Devuélvesela Sí Pues ahora Para ti para siempre Esa es Esa es Vale De vida no es que ande muy allá Pero bueno Va bien la cosa Pues toma No sé a qué saca Vale Ese está ahí abajo Y para darle ahí Claro que también A lo mejor le puedo dar No me pone de ver Le pone de ningún lado ¿No? Vamos a ponernos aquí Le vamos a poner Yo que sé Es que no me da para cubrir tampoco Esto es muy alto Y no da para más Vale Tú sí Tú vente a Aquí Que me cubra allí el fondo Y ya está Pues si a alguno le da por subir Vale 4 de 4 No quiero 3 de 4 Ya está Le voy a bajar con Con la sierra Y le voy a reventar En posición y alerta No se mueve Sí Parece que se mueve No No se mueve Vale Estás aquí metido Estoy a la espera Vale Tú puedes venir Claro Puedes venir Pero me va a disparar Bueno Pero tú puedes venir aquí A ver Si supone que tengo que bajar por aquí Vale Desde aquí le ves ¿No? Vale Perfecto Pues vente aquí Dispárale Sí Vamos Vamos con Aquí Toma Ahora sí Remátalo Que nos dé un poquito de vida Al resto Venga Está bien Está bien Va Esa es Esa es Vale Pues ahora vente a Tienes para Vale A ver Veniros todos aquí Por favor Bueno Tú estás aquí Quintos de vida No tienes problema Tú llegas hasta aquí abajo Perfecto Yo me encargo Voy a hacer una apuración No será mucho Pero bueno Algo curará Espero que me dé acción Eh Tú vente para abajo También No te deja ¿No? Tú ¿Por qué te mueves? Ni idea A veces me falla el click Y si alguno te pinches Ahí te falla Venga va Siguiente 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 Tú qué Tú no te mueves ¿No? Ahora sí te mueves ¿No? Pues venga Vente aquí Va Ahí Arrejúntate Venga Que a ti te viene muy bien la cura Eso es Vale Y tú lo que vas a hacer Es una granadita Que cure Aquí a todo el mundo ¿Vale? Así en plan Pa' vosotros jugadores No es mucho Pero Pero algo es algo ¿Vale? No, no nos preparamos Venga Y Tú aquí Tú aquí Y tú Aquí Vamos a ver Vamos a ver Uf No hay señales De él Creo que nuestro amiguito Está acercándose Mirale Agachaos Está allí Agachaos Agachaos Dos francos aquí Me hubiesen venido Uf Qué pinta tiene Ojo Como insufla Vale Esos son prisioneros Tiene a cuatro Ha tardado mucho Madre mía ¿Por qué los malos Siempre tienen tanta fuerza? Ya ves Le rompen los huesos Como si no hubiese un mañana A la mantequilla ¿Sabes? Tenemos que aislarlo No 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 Muere a la primera Pero el tiraco ha sido bueno ¿Eh? Habla como un dron Loco Ahí viene ¡Ojo! Vale Pues para atrás Ya no se puede ir Pero bueno Brumac Varios tipos de ataque Tanques Vulnerables A la espalda Uff Vale Se viene Se viene ¡Madre mía niño! ¡Vámonos! Increíble La que nos va a dar Bien amigos Yo lo voy a ir dejando por aquí ¿Vale? Estoy sigabando Off the record Porque La pelea dura bastante Da para otro capítulo largo Tranquilamente Así que os lo corto por aquí En el próximo episodio La pelea completa Contra este Brumac Que Ojito Ojito No tiene desperdicio ninguno Madre mía La que se lía Espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós Chau 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 Chau